Y ahora jugamos a Por los Puntos. Los participantes deben recordar 10 respuestas para que luego que termine el cuestionario decirlas en el mismo orden que las preguntas. Por cada respuesta en el orden correcto ganan 10 puntos y si consiguen realizar las 10 respuestas en orden ganan 200 puntos. Excelente jefe, estoy preparadísimo y también la que está preparada es Juli. ¿Cómo te va Juli? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Nerviosa. ¿A vos te fue bien en un momento o no? Estuvo a punto. Sí, me fue una vez bien y después nunca más. Claro, bueno, vamos a ver si hoy vuelve la buena suerte, ¿qué decís Juli? Sí, sí, esperemos que sí. ¿La lista? Vamos. Esto es... ¡Cómbate! Juli, ¿cuál es la capital de Argentina? Además de amarillo, ¿de qué color son los taxis en Buenos Aires? ¿Qué bebida se hace con una cafetera? ¿En qué país está la Torre Eiffel? ¿Con qué fruta se hace el vino? ¿Cuánto es 3x3, Juli? Además de celeste, ¿qué color tiene la bandera de Argentina? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿En qué país se encuentra Nueva York? Y la última, ¿qué animal es Mickey Mouse? Son 10 preguntas. Estas 10 preguntas tienen 10 respuestas. Y si la decís de forma correcta y en orden, recordemos cuántos puntos, jefe. 200 puntos. 200 puntos pueden ser para el rojo. Esto es... ¡Cómbate! Buenos Aires. Correcto. Negro. Correcto. Bien, Juli. Café. Correcto. Ojo, ¿eh? París. In-Cor-Cla. Era país, no ciudad. 30 puntos para el equipo rojo. Besos, Juli. Besos. Besos. Adiós. Vos sabés que yo siempre lo que digo, jefe. Diga. Pero uno siempre, viste, habla a veces y no es escuchado. Pero digo, hay que tomarse el tiempo. Sí. Claro, porque la sabía. Dijo Fran. Dijo, siento. Qué pavota. Pero claro. O sea, porque lo pensaba, no sé, se va re caliente porque claro, es lógico. Si la sabía. No, de hecho lo dijo después. Claro, va de una. ¿Me entendés? Ahí como que seguís confundiendo. Tiene miedo de olvidarse también. Seguís con frío. Pará. Estamos a 690 en 440. Kongi. Sí. Kongito, si vos memorizás, tenés muchísimas chances de acercarte al mínimo casi del equipo rojo, ¿sabés? Tengo medio congelado el cerebro todavía. ¿Cómo tenés para este juego, Kongo? ¿Bien? Vamos, a ver qué onda. Dale. ¿Intentamos? Esto es... ¡Cómpate! ¡Cómpate! ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Qué color está en el semáforo, además de rojo y verde? ¿Cuántos meses tiene un año? ¿En qué país de Sudamérica se habla portugués? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Qué alimento es ovalado y tiene yema y clara? Pongo, ¿qué voy a preparar si tengo hierba, agua caliente y bombilla? Pongo, ¿cuántas medialunas compré si tengo una docena? ¿Qué significa la palabra yes? El 39, Kongito. ¿Es un número par o impar? Son 10 preguntas. Estas 10 preguntas tienen 10 respuestas. Y si Kongo la dice correctamente y en orden, 200 puntos puede ser para el equipo verde que lo necesita. Esto es... ¡Cómpate! No puedo creer. Ah, la primera, Kongo. O sea, la entrada era. Te dije que tenía el cerebro congelado antes de arrancar. Pero no tanto, Kongo. Sos la Antártida. Pensá, Kongito. Concentrate, sacudí una palabra, no sé qué decirte, Kongo. No sé. ¿Te acordás las últimas o no? No, ahora se me hizo un quilombo en la cabeza. Me imagino. 3. Correcto. Bien, Kongo, ¿viste? El hielo se derrite igual, ¿viste? Por ahí ahora hay agua, te hidrataste el cerebro, Kongi. Amarillo. Correcto. Pará, Kongo, sos increíble, sos un bocho. No te rías, concentrata. No sé yo. No sé. A ver. 12. Correcto. Kongo, va. Sos una luz. Brasil. Correcto. No, no, pará. El país se vuelve loco. ¿Y lo juez? 24. Correcto. Kongo, sos la revelación. Hasta ahora tenés 50 puntos. Seguís jugando por 200 puntos, Kongo. Hágale. Sí, acá, hasta acá llegamos, me parece. ¿Viste un montón, Kongo? Bueno, pero 5, bastante bien. No, no, ¿qué te parece? Me la juego. Estoy entre 2. Creo que era mate esta. Incorrecto. Huevo. ¿Cuál era la otra que decías? Huevo, mate. Era huevo, mate, correcto. Después, no me acuerdo, después era así. Y impar. 12 era la que decías. 12, sí, impar. 50 puntos para el equipo verde. No, pero bastante bien, Kongo, igual. Te quiero decir, bien, bien, bien. Lo dábamos, dos mangos cuando viniste, pero después terminamos dando 50 centavos a pleno. ¿Quién viene ahora? Viene May. No estás muy convencida, May. ¿Cómo te iba en el colegio con el tema de la memoria? La memoria bien, las preguntas es el tema. Claro, no, pero son sencillas las preguntas estas. Escuché muchas capitales, muchas esas cosas, qué miedo. ¿Alguna pregunta que le hice a Kongo, no la sabías? Sí, seguramente que sí. Esto es... Esperá, esperá. Ay, no sé qué hice, perdón. Para, voy yo, para, voy yo. ¿Qué hiciste? Ay, cagada. ¿Qué tocaste? ¿Qué querés hacer? No, lo quería bajar un poquito, pero no. ¿Querés bajarlo más? ¿Estás querés ahí o qué? Lo bajo más. Pero ajustalo ahí. Es este de acá, ¿ves? Ah, sí, yo les ajusté acá abajo. Gracias, tío Juan. Ahí está, dale. Sí. Nos vemos. Chau, chau. Entonces, pasión. Éxitos. ¿Necesitas algo más? No, no. Aprovechame que estoy. Esto es Combate. May. ¿Cuál es el apellido de Susana, la rubia diva argentina? En el piedra, papel o tijera, May. ¿Qué tengo que usar para ganarle a la piedra? ¿Qué equipo de Avellaneda se identifica con el color rojo? May, comúnmente las manzanas que nosotros compramos son verdes. ¿O de qué otro color? ¿Qué día de semana viene después del miércoles, May? ¿Cuántas letras A tiene la palabra A-na-na? ¿Cuál es el primer mes del año? ¿Cuánto es? Tres más cinco. ¿En qué país nació Juan Martín del Potro? ¿Quién es el presidente de Argentina? Ya pasó, listo. Son diez preguntas. Estas diez preguntas tienen de respuesta si las decís de forma correcta. Y en orden, 200 puntos irían para el rojo y ahí se iría para arriba. Esto es Combate. Combate. Jiménez. Correcto. Papel. Correcto. Sos increíble. Independiente. Correcto. Son fuera de serie. Rojo. Correcto. No podés más. Jueves. Correcto. Indestructible. Tres. Correcto. Suprema. Enero. Correcto. ¿Quién hay? Ocho. Correcto. Para que me vuelvo loco. Le quedan dos. Se asienta las dos, 200 puntos. Argentina y Macri. Correcto. Bueno, loco. Señoras y señores. Es un mocho. Tomá. Impresionante. Si vas a retirar el CBC. Fíjate en lo que tenemos acá. Un monumento al pensamiento. Escuchamos una cosa. Escuchamos una cosa. Sarmiento te hubiese querido conocer. Es una cosa de locos. Me vuelvo de loco. Señoras y señores. May le dio doscientos puntos al rojo. Con su delito y todo. Lo logró. Tremendo. Escuchame una cosa. No, no, no. ¿Es qué? Les quiero agradecer a mi gran, gran maestro Jai. Me ayudó un montón. Nos pasábamos horas y horas practicando. Así que, nada. Gracias. No, no, no. A toda la luna, aunque esté enojada para todos ellos, gracias por el aguante. Y para nuestro amigo Coco, que lo amamos y lo seguimos amando. Che, increíble, vaya. Che, jefe. Muy bien, ¿eh? Son aprendidos. Pa, 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 pa. Tú, 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 tú. Sí, sí, sí. Impresionante. Te has comido un pa, pa. Sí, pero ¿me dan 400 puntos? Pará, Coco, escuchame. ¿Estás listo, Coquito? Pero, ¿cómo lo empato yo? ¿Cómo hago? Soy muy simpático. ¿Eso garpa, 200 puntos más? No. Pero, pará, el sábado que viene todavía sigue dentro de la semifinal, Coquito, ¿eh? ¿Sabías? Dale, vamos. ¿Fue una buena noticia lo que te di? Sí, buenísima. ¿Querés que te suba el micrófono? Dale, por favor, sí. Ahí voy, Coco. Es que soy muy alto. Te veo, sí. Sos casi Gino, Billy. Ahí está Juani Martínez subiendo el micrófono. Muy bien, Juani. Yo te le acomodaba el micrófono. Ay, fui conductor por un momento, mamá. ¿Me viste? Le acomodaba el micrófono al chalero yo. Esto es combate. ¿Qué animal es dog en inglés? ¿En qué deporte se destaca Manu Ginobili? El 40, Coco, ¿es un número impar? ¿Qué día está entre el sábado y el lunes? ¿De qué color es la pelota de básquet? Coquito, ¿qué ex futbolista se llama Diego Armando? ¿Cuánto es 4 más 5, Coco? Según el cuento, ¿qué te crece si mentís mucho? ¿Qué animal es el rey de la selva? Y la última, Coco, y ya pasa. ¿En qué estación del año hace más calor? Son 10 preguntas, estas 10 preguntas tienen 10 respuestas. Sí, Coco, Mateo. La dice en forma correcta y en orden. 200 puntos puede ser para el verde y esto es... Combate. Perro. Correcto. Basket. Correcto. Par. Incorrecto. Ay, Coco. Ay, Coco, si vos venías bien. Yo pensé, en realidad no venía bien, pero pensé que... Laurita, tengo un cuestionario para vos. Solamente para vos. Lo hice ayer. ¿Querés probarlo? ¿Tenés ganas? Qué miedo, eh. ¿Te la bancás? Dale. ¿Sabés qué? Para todos los pavotes, sacate la cucaracha porque ponen así... Eh, se la dicen, se la dicen. Pará, estoy nerviosa. Sí, sí, escúchame, si ganás, si ganás, Tito te paga un asado y otro fin de semana con Nico Cabré en el lugar de ese que fuiste el otro día. ¿Eh? Que está buenísimo. Ah, me garpa eso, Tito. Dale. Está buenísimo. ¿Vamos, Lau? Dale. ¿Te acomodo el micrófono o estás bien? No, está bien, vamos, vamos. Ya se viene Susana Roca salvó. Gracias, Lau. Es impresión. ¡Vamos, Lauchi! ¡Dale! ¡Ay! ¡Esto es! ¡Ay! Combate, Lau, combate, Lau, combate, Lau, combate, Lau. Lau, ¿qué color es red en inglés? ¿Cuál es el segundo mes del año? Laurita, ¿cuál es la última vocal? Si digo Maradona, Messi y Pelé. Si digo Diego Maradona, Messi y Pelé. ¿En qué deporte estamos hablando? ¿De qué deporte? Laurita, ¿en qué parte del cuerpo se usan los guantes? ¿Cuánto es tres por dos? Si sos pelado, ¿qué no tenés en la cabeza? ¿Qué letra tiene Superman en su traje? Lauri, ¿qué se le pone sobre la torta y soplo el día de mi cumpleaños? La última, Lau. ¿Qué mes está entre marzo y mayo? Son diez preguntas, estas diez preguntas tienen diez respuestas y Laurita Fernández las dice de forma correcta. Héctor, Tito, Esperanza, pagaré un asado para todo el equipo y los que quieren invitar a sus familiares también van a venir. ¡Esto es! ¡Combate! Rojo Correcto Pierla, Lau Febrero Correcto Lo vuelvo loco Fútbol Ay, la... ¿No? Ay, para, 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 para. Dejala, 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 dejala. ¿U? Sí Fútbol Correcto Qué difícil, ¿eh? Dejela, jefe, déjela. Porque ahora ya está. Dejela hacer, jefe. No, ahora ya está. Pero era... Era gaviota. No, pero las otras eran seis, pelo, Superman, vela, abril. Y faltó mano. Claro, sí, la quinta que me faltaba, los guantes de fútbol. Dije, fútbol, dije... Se anima Fernández, lo repetimos la semana que viene. Qué bronca, me hacía. Porque la tenía, ¿qué pasa? Dije, fútbol, ganó Tito, ganó Tito. No, yo quería el asado. No, lo voy a cerrar con este mic, me gusta más. Hasta aquí hemos llegado. El próximo sábado, a las cuatro de la tarde, seguiremos por la pantalla del 9, viviendo y vibrando esta gran semifinal de...